Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? En este video vamos a tocar un tema muy especial y es la enfermedad del erizo tambaleante. Si te interesa, por favor, acompáñame al siguiente video. Es muy importante si tienes a un ericito que conozcas que pueden tener problemas de salud a largo plazo, como cualquier mascota y como cualquier humano. Sin embargo, hay una enfermedad muy especial dentro de los erizos. Es llamada la enfermedad del erizo tambaleante. También es conocida esta enfermedad como la enfermedad del erizo desmielizante. Es muy importante que entremos a detalles para que sepas cómo saber si tu erizo puede tenerlo, qué es lo que tienes que hacer y además cómo ayudarlo a que tenga una mejor calidad de vida. Acompáñame al siguiente tema. Es muy importante que consideres la naturaleza de esta enfermedad. Se considera una enfermedad neurológica idiopática. ¿Qué significa? Que no tiene un origen conocido. Es decir, son ideas, idiopática ideas. Es decir, cosas que no puedes asegurar que sea por un hecho en específico. Sin embargo, es muy importante que estés alerta. Pues esta enfermedad se da desde el primer mes hasta los 36 meses, siendo el periodo más crítico entre el año y medio y los dos años. Es muy importante que sepas que esta enfermedad empieza a ocasionar una pérdida de la movilidad principalmente de un lado, pues el del lado izquierdo o del lado derecho y posteriormente irse hacia ambos lados. Cuando esto comienza, es muy común ver que el erizo al caminar se va de lado. Al hacer este movimiento, paulatinamente se ve como si estuviera tambaleando. Es muy importante que consideres descartar otras posibles enfermedades, pues esta enfermedad no tiene cura. Y si la otra enfermedad que posiblemente la tenga, si tiene, puedes estar actuando muy mal por tu bebé. Para dar un ejemplo, esta enfermedad es muy parecida a la esclerosis múltiple en humanos. Es decir, una enfermedad neurológica también que afecta principalmente la parte motriz de las personas. Una vez que se detecta la enfermedad dentro de tu erizo, es muy lamentable esta noticia. Tienen únicamente entre un mes y 19 meses de promedio de vida. Es decir, es una enfermedad terminal, por lo que tienes que tener mucho cuidado en sus últimos meses para darle una buena calidad de vida. Vamos a comenzar con las enfermedades que podrían ser y podrían confundirse, para que tú puedas descartarlas si eso sucede. Las enfermedades más comunes que se podrían confundir con esa enfermedad, la número uno es la hipotermia. Cuando tienen frío los erizos y bajan su temperatura, también empiezan a tambalear e irse de lado. Otra enfermedad muy común es una displace de cadera. Es decir, una enfermedad en su columna que puede hacer que se vayan de lado, pero esta no es enfermedad de erizo tambaleante. También otra posible enfermedad que podría confundirse es una hernia en la parte abdominal. Y eso te puede dar por muchos otros motivos. Así que para estar seguro, por favor, primero ve al veterinario para que puedan descartarlo juntos y así dar el mejor tratamiento a cada enfermedad. Pero vamos a comenzar con los síntomas para que puedas estar alerta. Te voy a dar una lista para que puedas revisarlos y los voy a leer junto contigo. Los síntomas son Descoordinación de los movimientos Tambaleo y caídas Dificultad para mover las extremidades Dificultad para poder enroscarse Se quedan enroscados de un lado y no pueden moverse Dificultad para comer y beber Dificultad para orinar y defecar Pérdida de peso Debilidad y atrofia muscular Inmovilidad muscular Sistema respiratorio afectado Automutilación debido al estrés Edsoftalmia Es decir, ojos altones Heridas en la parte dorsal de las patas O el mal apoyo cuando intentan desplazarse Y además, descenso de su actividad nocturna Como sabemos, esta enfermedad es idiopática No se tiene una certeza clara de cuál es el origen Pero diversos estudios han arrojado una posible causa Y es la cruza entre familiares Es por ello que en Edizum México tenemos hasta 6 líneas genéticas de diferentes padres Para poder garantizar y disminuir esa probabilidad Sin embargo, esa enfermedad al ser genética es muy similar al cáncer o a la diabetes en el mexicano Tenemos la tendencia natural de poderla tener solo por ser mexicanos Porque nuestros antepasados muy anteriores Es decir, nuestros abuelitos, tatarabuelitos y los que le siguen pudieron tenerla Sin embargo, nuestros buenos hábitos, buena alimentación y buen cuidado Pueden hacer que esta probabilidad disminuya A continuación te voy a explicar la forma correcta de poder identificarlo junto a tu veterinario Vamos a hacer un listado Es muy importante que consideres cuando tengas algunos síntomas y del veterinario Para que juntos puedan diagnosticarlo de forma correcta Las siguientes pruebas son las que tu veterinario podría hacer para poder diagnosticar correctamente Toma la temperatura Observación de los oídos y de los ojos Observar cómo intenta desplazarse el erizo y cómo es el resultado Es decir, puede utilizar un espejo Análisis de sangre Análisis de orina Radiografía Ecografía TAC Y biopsia Es muy importante que no te des por vencido Y cuando un veterinario te pueda dar información únicamente viéndolo Mejor cambio de veterinario Pues al ser una enfermedad neurológica No es posible identificarlo únicamente con la vista Pues la experiencia no basta Es necesario apoyarnos de estudios que sean clínicos Para poder tener la certeza científica De que la enfermedad esté ocurriendo Porque te imaginas qué podría pasar Si te diagnostican la enfermedad del erizo tambaleante Y en realidad es una baja de temperatura O en realidad es una hernia O es un tumor Podrías dar por perdido a tu heri bebé Cuando aún existen posibilidades Así que no te des por vencido Y acompáñate de un veterinario Y la siguiente parte es un poco triste Sin embargo Sabemos que aunque la enfermedad no tiene alguna cura Es muy importante que tú Puedas brindarle los mejores meses de vida a tu heri bebé Sabemos que puede estar contigo desde un mes Hasta 19 meses más Así que tener la información correcta Puede ayudarle a darle mucho amor En sus mejores momentos Puedes hacer un listado Y a continuación Acompáñame a leer Algunas cosas que podemos hacer Para mejorar la calidad de vida De nuestro pequeño erizo Son Terapia física y masajes Así ayudaremos a que los músculos Y las articulaciones Le duelen al menos Y no se atrofien tan rápido Vitamina E Te ayuda a disminuir un poco Los efectos de los síntomas Acupuntura Realizarla por especialistas Homopatía Según la dosis Que nos recomiende un especialista Ayudar a comer Beber Orinar Y defecar Añadir en la dieta Medicamentos Y complementos alimenticios Por ejemplo Ácidos omega Probióticos Prebióticos Y enzimas digestivas También todo indicado Por un veterinario Ofrecerle mucho cariño Amor Comodidad Y cuidados básicos Con la dedicación De un erizo Como se la merece En el IZUM México Teníamos este compromiso Con ustedes Mostrarle la información Correcta E informada Es por ello Que decidimos En algunas partes Mostrar un listado Para que puedan sacarle Captura de pantalla Y guardarlas Para cuando lo necesiten Sabemos que es un tema Muy delicado Pero siempre es importante Tocarlo Pues no sabemos Cuando nos podría pasar Ahora vamos Con la parte De los saludos En esta ocasión Tenemos amigos También de Instagram Y YouTube Vamos con Don Omar Arriega Un saludo a Don Omar Que nos dedica una canción También a Yesenia N. Medina Desde YouTube Y a Amy Turtur ¿Eres una tortuguita Amy? Saludos desde Instagram Mi nombre es Alex Serrano Y quiero invitarles A nuestra página Y tienda en línea erizumexico.com Con tu compra Puedes ayudar A que brindemos Más información de calidad Además Si este video Te gustó Por favor Dale manita arriba Compártelo con tus amigos Y déjanos un comentario En la parte de abajo Mi nombre es Alex Serrano Y nos vemos Hasta el próximo Erizo Tipo ¡Suscríbete al canal!